Shalom, shalom. Una pregunta que fue hecha, que lleva una buena respuesta, basado en lo que es en Pérez Bishon de Hulam, en lo que es el capítulo 1, lo que es la parte 7b de Hulam, en este segmento, vamos a estar leyendo algo sobre esto. Es muy importante de entender la pregunta que hace alguien en Facebook, que dice y declara, y eso está en la parte del Facebook mío de los Caminos Israel, donde alguien pregunta, o mejor dicho, declara, que el Talmud enseña en Hulam 7b que los sadikims son superiores después de su muerte más que durante su vida. El poder del sadik está restringido más las limitaciones de su cuerpo físico, y después de su muerte, su alma asciende a niveles más elevados y adquiere más poder para acercar a la persona a Dios y de esta manera rectificar sus almas. Bueno, si leemos lo que dice aquí en Hulam, no tiene nada que ver el 1, que declara este señor en Facebook, con lo que dice Hulam. Este ha sido el pasaje que se ha utilizado para hacer los sadikims casi omnipresente y omnisciente, que están en todo lugar. De esto se basan muchos sadikims para poder enfatizar que cuando uno les lleva las oraciones, ellos lo están como santiclos, donde quiera, en cualquier momento, están más rápido que aún el caballo más rápido. Sin embargo, sí hay algo que dice Hulam, que los sadikims son personas cuyas muertes son mayores que cuando estaban en la vida. Literalmente, Sheenemar Vajaijem, literalmente, que la persona justa, los grandes gidulims, los grandes justos, son personas que son mayores de la muerte que la vida. Es decir, como es el dicho popular que una persona se hace, si en vida eran potentes, eran famosos, eran fuertes en su oración, cuando la persona muere, la muerte, en un sentido, eleva a las personas en general, más el justo, a un nivel que llega a ser como héroes, a llevar que sus oraciones y sus peticiones que se habían hecho aquí en este mundo, se afecta en el mundo venidero. En ninguna forma, esto nos habla de lo que es omnisciencia o omnipresencia de los sadikims. Como sabemos, que los que han pasado de esta vida a la otra vida, no tienen ya parte de esta vida, como nos dice en Ecclesiastes. Sin embargo, los efectos que han cometido en esta vida, sí tienen efectos en los dos mundos. Y esto es lo que tenemos que comprender, no es que son como Santiclos, como lo dan a entender muchos otros grupos dentro del mundo jasídico. Literalmente, porque dice y declara que llega a suceder que cuando un hombre fue enterrado, es aquí que vio una legión de enemigos. Y tiraron a este hombre en lo que es en la tumba de Elisha. En el momento, Elisha ya había pasado de esta vida, pero sus huesos estaban ahí. Cuando el hombre lo tocó los huesos de Elisha, retornó a él a vida y se puso de pie. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Porque sabemos, y como vamos a leer más adelante, que Elisha tenía una doble porción del Ruach de Eliyahu Hanabi. Y para cumplir esto, esto se muestra en esto, según esto. Y es de aquí donde se levanta este argumento, porque el debe había llorado anteriormente, que durante el tiempo de la vida de los justos es así, es decir, que aparentemente es tan triste, porque el debe había aceptado a la persona y fue destruido y vio que Erdavino Pinjas Ben Yair, su oración de poder invitar ciertas personas todavía tenía una efectividad. Es decir, dejó un legato, un legato en este mundo que la cual continúa. Cuando hablamos de lo que es que los Adichem son superiores en su muerte, está hablando en su estatus de muerte que dejan atrás un legato, no que se conforman y se hacen super espirituales seres en la cual ahora transcienden todos los mundos y son como criaturas míticas, mitos que van volando por donde quieran como Santiglós. Mis amigos, eso es un Baba Meister. Y sin embargo, es tan importante de creer en estas cosas que te tiran cualquier cosa como verdad, manipulando el mismo texto de Juli. Entonces, seamos muy cuidadosos cuando citamos lo que es el Talmud, porque no en todo aparece como presentan. Y así vamos a tocar en uno de los videos que estoy promoviendo, que estamos preparando bien acerca de lo que es el tema que vamos a tocar, que entre poco en un video que se llama la veneración de los santos y los Sadikim. ¿Estamos cruzando la línea de idolardía? Digamos no aún a lo que nos lleva a la apariencia de la idolardía. No se pierde este video de los caminos de Israel, que va a tener un impacto por medio de comunicación. Y yo sé que muchas personas van a decir, pero Moshe, estás declarando guerra, estás criticando. No, mis amigos, lo que estamos haciendo es aclarando que hay diferentes puntos de vista dentro del judaísmo y no todos somos jacídicos, ni tampoco todos concordamos con el punto jacídico en cuanto a aspectos que tienen que ver una aplicación muy racional y muy práctica. Por favor, esté atento a este video, porque creo que va a ser de gran ayuda para ustedes que están siguiendo el judaísmo, que quieren unirse a la tradición sefaradía en particular y que se salgan de lo que es, de las bobadas de lo que es babameisers, cuentecitos. Shalom, shalom. De nuevo, aquí baja el texto. Léa lo que dice el texto. Mira lo que dice el texto. Mira, mira, mira. Mira lo que dice el texto. Léalo bien. Léalo bien. Shalom. Shalom.